Guanajuato, grandeza de México. Secretaría de Educación. Delegación Región 6. Amigas, amigos, buenas noches. ¡Viva Guanajuato! Pues, de nueva cuenta, para informarles que la Secretaría de Educación de Guanajuato, la Delegación Regional Sur-Oeste, se acaba de anotar otro gran éxito en materia de robótica. Y, pues, de esta suerte, amigas, amigos, la Escuela Secundaria Técnica Nº 60 de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, se lleva el Campeonato Nacional de Robótica. Los tres alumnos que resultaron en esta ocasión campeones de robótica nacional 2019 son Juan Alberto Sánchez Torres, Víctor Abraham Ortega Rodríguez y Christopher Aarón Martínez Delgado, los tres pertenecientes a la Secundaria Técnica Nº 60. Hoy, el delegado de la Región Sur-Oeste de Guanajuato, el licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, nos acaba de compartir tan fabulosa noticia, amigas, amigos. De nueva cuenta, Guanajuato es campeón nacional en robótica 2019. Haciendo un poco de memoria, el año pasado, Guanajuato fue campeón nacional también, y, aparte, se llevó el Campeonato Mundial con los muchachitos de la Secundaria Técnica Nº 29 del municipio de Péngamo. Hoy, el Campeonato Nacional queda en manos de la Secundaria Técnica Nº 60, en tanto que el Campeonato Estatal, los campeones del Estado de Guanajuato en robótica, son los alumnos de la Escuela Secundaria Oficial del Estado de Péngamo, Guanajuato. Pues, enhorabuena a estos tres jovencitos, ellos estarán participando en el Mundial de Robótica a celebrarse en Shanghái, China, los días 14 y 15 de diciembre. Y esperemos, amigas, amigos, que de nueva cuenta, el Campeonato Mundial se venga para Guanajuato. Y, pues, muchísimas felicidades a los tres jovencitos, a sus padres, desde luego, a sus maestros, a su instructor, y, pues, vaya también nuestra felicitación para la delegación Sur-Oeste, que encabeza el licenciado Gabriel Espinosa Ruiz. ¡Enhorabuena! Guanajuato, avante en materia educativa.